¿Qué hola? ¿Cómo van? Bueno, hoy vamos a resolver esta imagen. Esta es de un artista que se llama Duncan Schutzsmith. Y la escogimos particularmente porque está resuelta a partir de facetas, o sea, de planos de valor, de planos tonales. Entonces, ya aquí tenemos un primer planteamiento. Entonces, no los voy a aburrir ahí con toda la carrera. Si quieren saber cómo aprender a encajar, tengo videos en YouTube para saber cómo encajar una imagen. Lo que quiero que vean ahorita, estamos separando, digamos, toda la forma general de la imagen en dos segmentos. Si se dan cuenta, está mapeado todo lo que tiene que ver con una sombra general. No tengo en cuenta nada de planos, además de esa primera gran masa de luz de la piel respecto a esa primera gran masa de sombra. Entonces, aquí la ven. Está separada en dos. No tengo en cuenta nada más.